Gloria Estela Rosales Díaz, presidenta municipal de Trancoso, dijo que debido a la crisis financiera que se vive en la entidad, su salario se reduciría en un 20%, determinación que obligaría a recortar también las dietas presupuestales de los regidores. Yo le externeé a los compañeros regidores que su servidora quiere hacer público, pues no tanto público, cuando se desea hacer algo yo creo que no es necesario, simplemente con la disposición y la voluntad de rebajar mi salario un 20% y prácticamente al rebajármelo yo pues tendrían que disminuir también los salarios, no los salarios, las dietas de los regidores, del síndico obviamente. La alcaldesa detalló que esta reducción de su salario se implementará a partir del 1 de febrero y, aunque reiteró que la situación es crítica, aseguró que se cuenta con el presupuesto para cumplir con las necesidades básicas del municipio. Ya a partir del 1 de febrero, es la intención porque la situación es crítica y bueno pues las necesidades son muchas. Para cubrir las necesidades básicas del ayuntamiento sí lo hay, haciendo bien la administración, administrando los recursos que nos llegan, es como hemos dado salida a la problemática que hay. Rosales Díaz comentó que para hacer frente a esta problemática financiera se ha buscado el aumento en algunos impuestos, pero que es poco el recurso que se recauda, lo que ha agravado la crisis. Sí, sí la aplicamos, es en la medida que nos lo indicaron. El problema que tenemos nosotros ahí en Trancoso es en que recaudamos muy poco, muy, muy poco. Se podría decir que somos el único municipio que prácticamente no tiene recursos propios por la situación legal de la tenencia de la tierra en nuestro municipio. Eso nos afecta porque estamos de forma irregular asentados y la gente no tiene la conciencia de pagar, por ejemplo, el predial. Batallamos muchísimo, entonces lo que recaudamos pues es prácticamente nada y eso afecta en gran medida a los recursos que nos llegan del Estado y la Federación. Francisco López en la Cámara, Franco Luzón de Márquez, reportero, Cisar Noticias. Gracias. Gracias. para nuestro municipio porque